El compañero Boris Calderón Arandia, él es encargado de negocios. de la hermana República de Bolivia, acá en Panamá, para que nos comparta la posición del hermano pueblo de Bolivia respecto a la afrenta contra nuestro compañero presidente Evo Morales en el espacio aéreo europeo. Sí, ante todo, muchas gracias por el espacio. Ya hace poco se hicieron varias declaraciones y muestras de solidaridad, las cuales son muy bienvenidas. Ante todo, de parte de la embajada, lamentamos y condenamos lo que ha ocurrido con nuestro presidente, el hecho de que se le hayan cancelado los permisos de sobrevuelo y de aterrizaje casi a última hora. Luego se han exigido explicaciones al respecto. En algunos casos no han sido satisfechas, esas respuestas no han sido debidamente fundamentadas. También se han exigido las disculpas del caso en los casos que corresponden. Y pues finalmente esperamos siempre, abogamos por el respeto de las normas de derechos internacionales, en particular las relacionadas a la navegación aérea, porque esto no tiene precedentes y esperamos que de verdad no vuelva a ocurrir en ningún caso. Lo lamentable de esta situación, por una parte, pero también ha habido una reacción, creemos, importante en el mundo de solidaridad, incluso con la campaña Todos Somos Evo. Escuchábamos por un medio de comunicación de una importante movilización que se hizo en Bolivia, en protesta por parte del pueblo boliviano. Sí, sí, el pueblo es muy solidario, se ha convocado incluso a los embajadores de esos países, a los que han estado vinculados, porque como ya le decía, esto no tiene precedentes, e incluso no es como un carro que uno le puede decir que pare, está en el avión, está en el aire, entonces realmente se lo ha visto como un atentado, principalmente contra la seguridad, a la seguridad del presidente, o incluso contra la vida, si es que podía pasar algo por la cuestión del combustible. Gracias por sus declaraciones para Frenaes. Gracias.